¿Qué es lo que ha pasado en Córdoba? Pues yo trabajaba de comercial, trabajaba en Córdoba y yo solía ir con las noticias en el coche, ¿no? Y la verdad es que fue impresionante, no me lo creía. Al principio empiezan a decir que se había habido un problema, que se había chocado dos trenes, una historia, ¿no? Pero después fue, bueno, realmente fue cuando ya me iba enterando, pues bueno, yo como comercial tenía que seguir trabajando, pero en la calle había una desgana, un ambiente triste y bueno, yo el primero, el que no tenía nada después de ver todo eso, ¿no? Y la verdad es que fue duro, la verdad que fue durillo ese día por eso mismo, porque cuando ves tanto y tanto, tan negativo, la gente tan triste en la calle, pues dice, mira, llegabas a visitar a los clientes, te ponías a charlar, hablabas un poco de lo que había pasado y al final pues te olvidabas que hasta casi de vender, ¿no? directamente, pues bueno, pues ya nos vemos otro día de mar. Así fue durillo. No, si yo me tuviera que acordar lo que estaba haciendo en ese momento. Yo como me fui a acordar de eso, chiquito. Hombre, esos no son recuerdos agradables porque lo que pasó no fue para estar de eso, ¿no? Pero vaya, se recuerda con pena y con tristeza porque no es lógico lo que hicieron. Yo creo que estaba en Málaga en esa época, trabajando y bueno, un tema medio complicado porque hubo un momento que nadie sabía la hora por la hora que fue que era lo que había pasado, ni lo había pasado, aparte uno tenía amigos y familiares que vivían cerca de Tocha, y bueno, uno realmente le agarró la preocupación y en medio donde podía terminar la cosa. Bueno, me salí en Madrid, que somos de Madrid y la verdad es que pues somos un estado39 porque vimos la circulación, que no sabíamos qué pasaba, y ya cuando más o menos dejábamos por Santa Eugenia, que fue la primera, ¿no? Vimos mucha gente hasta que nos enteramos, que ya fue un error. Ya ves tú, muy dramática, una situación muy dramática y además, las víctimas tienen que estar… Esta mañana precisamente en la televisión he estado escuchando un testimonio de una niña joven y decía que no tenía rencor, que no le guardaba rencor, oye. Pues el día lo recuerdo, la verdad, con sorpresa y precisamente estaba con un amigo que perdió un familiar allí en el once, estaba compartiendo piso con él.